La vida hay aquí, aquí hay una rosa 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 La vida que me lastima, ay, yo tengo una en el alma, la vida que me lastima, que me lastima a ti, la vida no está tragante, que a mí no me lastima, la vida en ningún amante, anda roto tragante, la vida en ningún amante. La vida que me lastima, ay, yo tengo una en el alma, la vida que me lastima, la vida que me lastima, que a mí no me lastima, que a mí no me lastima, la vida que me lastima, no me lastima.